Vamos a explicar brevemente el circuito del amplificador de audio a transistores clase AB. El diseño se realizó en base a una carga RL de 8 ohms, una potencia de salida de 6 watts y todo el circuito está alimentado con una fuente regulada de 24 volts. Como etapa de entrada, nuestro amplificador tiene un transistor BC548. Como etapa excitadora o driver, un transistor BC328 trabajando en configuración emisor común para amplificar los niveles en tensión. Y como etapa de salida, dos transistores de potencia conectados en simetría complementaria, que son los transistores que tienen instalados el disipador de calor. El circuito del amplificador tiene aplicada una realimentación negativa con dos resistencias y un capacitor que le dan una ganancia de tensión para la alterna de aproximadamente 21,7 veces, unos 26 decibeles. Para la polarización, el circuito tiene dos presets de ajuste, uno de color azul de 47K para regular el potencial de continua ABCC sobre 2 de salida de forma de lograr la máxima excursión simétrica de la señal y otro preset de color marrón que en conjunto con un transistor BC548 forman el circuito de ajuste de la distorsión de cruce típica del amplificador clase B. Vamos a realizar ahora los ensayos con audio de nuestro amplificador clase AVEA Transistores regulando el nivel de la señal de entrada con el potenciómetro de volumen de 10K logarítmico que tenemos en la entrada del amplificador. ¡Gracias! 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 Alimentado con 24 volts, para una RL de 8 ohms, con un rendimiento de aproximadamente 62%, típico de una etapa de salida clase AB. Muchas gracias.